La noche de este miércoles, los habitantes del municipio de Pailita Sur del Cesar realizaron varias manifestaciones que alteraron el orden público por las altas facturaciones de la empresa de servicios públicos Electricaribe. La comunidad asegura que los elevados costos que tienen que cancelar son abusos de la empresa y que en medio de la emergencia sanitaria no tienen como cancelar las facturas de cada mes. Los habitantes de la costa atlántica en especial, los del municipio de Pailita estamos cansados de tanto atropello por parte de Electricaribe. Anoche a algunos habitantes de mi pueblo les tocó irse a las vías de Hecho llamando llantas y taponando las vías. Sabemos que con esto no vamos a tener ninguna respuesta, pero es una forma de alzarnos y de decirles al gobierno o al Estado que estamos cansados de tanto atropello. Vamos a crear una comisión para mandar una carta al gerente de Electricaribe Cesar para que nos responda por tres cosas. El primero, el incremento en los recibos de la luz. Segundo, ¿por qué tantos cortes y 100 para la misma hora todos los días? Y tercero, ¿quién nos responde cuando se nos va de un electrodoméstico? Si nuestras peticiones no son atendidas, iniciaremos una acción ciudadana, una desobediencia civil y pospondremos el pago de nuestros recibos hasta que no tengamos una solución por parte de ellos.